Datos de ese partido que mencionó Federico Bueno, a verlo contar. Espera que va Tisera, si gana puede ser, veo veo, veo veo, Tisera, lo tapó bien Rey, está Mancilla, lo tiene, rebote, Mancilla, gol, 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 Brian, saca esa pelota Salazar y atención que va Tisera por arriba, viene, 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 gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol! Camina Ruso al centro de Chucky La pelota que va por arriba buscando a Cebedo ¡Gol! ¡Gol! A tomar Monzón Maniobra Monzón, la descarga para Bogado Abre Bogado ¡El remate! ¡Golazo! ¡Gol! 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 Pelea y la tira al medio Iván Gómez para Curuchet Le puede pegar Curuchet Curuchet la quiso cruzar el rebote La domina Mancilla de Chilena, el toque, ¡Gol! ¡En contra! ¡Gol! ¡En contra! ¡Gol! Allá va Platense Vino al centro contra el área La buscaba Cebedo, la bajaba Duda Rossi, izquierdo que la quería ¡Gol! ¡Gol! ¡A ver todo lo! ¡Gol! Tenemos cinco y medio, suena ¡Tres, dos, uno! ¡Gol! 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 Y va por el cuarto Y va por el cuarto Y va por el cuarto Si la hace bien es el cuarto Si la hace bien es el cuarto La tiene Curuchet Si la hace bien es el cuarto La pide Monzón Curuchet al arco ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol, mamita mía! ¡Gol! ¡Gol! ¡Azol! Y va el calamar Mancilla Este es Curu Mancilla Se perfila el zurdo ¡Gol! 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 Acá vino para Mancilla Se activó el partido Se activó el partido Tisera habilitado Vale Tisera habilitado Y vale Tisera y el empate ¡Gol! ¡Gol! Va Tisera Y va Tisera Y aparece por medio Bertolo Se viene Platense Por el primero ¡Ya está! Señoras y señores ¡Rebote! ¡Gol! 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 Y a Gastón González Cerrado Le queda a lo Mónaco Va Kevin Quiere rematar el encuentro El equipo de Spontón Vino esa pelota Para Tijanovic Pase atrás Le queda a lo Mónaco ¡Y un rebote! ¡Gol! 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 Atención Vino el zurdazo Contra el área Contra resta Y Sandro Tisera 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 ¡Gol! 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 De Platense Costa Bertolo Bertolo Para Tisera Júgatela Tisera Júgatela Y está el empate Y está el empate Tisera Sí, sí, sí ¡Gol! 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 ¡Qué derecho está el 7! ¡Gol! Primera Uno solo Contra Arsenal, ¿no? Sí, señor Con Spontón Como técnico Jota al medio El remate ¡Gol! Tijanovic ¡Gol! Va Bogado Va Bogado Barrera Lamberti Y otra oportunidad Lamberti ¡Bolazo! ¡Gol! Hacia afuera El pase para Russo Va hasta el fondo Russo La pone al área Para Sandoval ¡Gol! El cuarto ¡Gol! La carrera De Tisera Tiró ¡Gol! ...que abre Pasa Augusta ¡Gol! Vuelve para Mauro El centro De Bogado ¡Oh! Se patinó El arquero La perdió Lo tiene Tijanovic ¡Gol! ¡Gol! De Platense Va 2 a 0 Y lo ha perdido 3 a 2 La levanta Valdazarra Buena para Bogado Lápide dentro Del área Del área Sandoval Lo Mónaco ¡Lo Mónaco! ¡Gol! ¡Tisera! Pero acá va Tisera Va Matías Tisera ¡Tirol! ¡Gol! ¡Gol! Un juego aéreo Le va a pegar Lamberti Se mueve todo Platense en el área Y Ibarren Ganó de cabeza Lo tiene ¡Gol! Otra vez el goleador ¡Qué manera de hacer goles Tisera! ¡Gol! Tocando con Gruchet Bien por shot La pide Tisera Va para ahí ¡Gol! 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 Sí, sí Muy funcionales A la idea del equipo La pelota del pájaro Llore muy buena Le queda el remate A Mancilla ¡Gol! 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 Se quedaron todos en posición defensiva Nadie picó Uno o dos Para abrir espacios El centro que viene ¡Gol! 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 Corren Y corren mucho Y se desgastan mucho Sin tener un pivot central Corruchet 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 para el empate Corruchet ¡Gol! ¡Gol! Dos pelotas en la cancha Alguien la va a sacar Se mete en un lío Bárbaro Gianetti Se juega con dos Coloca el centro Mancilla ¡Gol! El pájaro El arquero El arquero El pájaro ¡Gol! El pájaro short ¡Gol! 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 ¡Gol!